Música Sabemos que alrededor del mundo muchos cristianos, muchos países celebran la cuaresma y la semana santa de forma extraordinariamente pública y ferviente, pero una impactante noticia, ha golpeado a un país en su totalidad, al obligar cancelar cualquier demostración de su fe en sus calles. Como nueva represalia a la Iglesia Católica de Nicaragua, el régimen del presidente Daniel Ortega prohibió a nivel nacional que todas las procesiones de cuaresma y semana santa, en que se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús, se realicen en las calles. De acuerdo con reportes en diversos medios de comunicación de Nicaragua, la Policía Nacional, dirigida por Francisco Díaz, consuegro del presidente de ese país, se han dirigido a diversas iglesias y parroquias en todo el país, para notificarles que todos los oficios y celebraciones religiosas sólo se podrán llevar al interior de los templos, no en las calles. Por esta razón, a partir de este día la tradicional procesión del viacrucis con que se recuerda la pasión de Jesús, y que en Nicaragua se realiza cada viernes de cuaresma previo a la semana santa, se hizo dentro de las iglesias, trayendo tristeza y conmoción para todo el pueblo nicaragüense. El padre Edwin Román, ex párroco de la iglesia de San Miguel Arcángel de Masaya, manifestó su rechazo y desacuerdo en contra de esta nueva acción emprendida por Ortega. Estamos bajo una dictadura que está persiguiendo a la iglesia en todas sus manifestaciones de fe, devociones y tradiciones religiosas, que son parte de la nuestra fe como católicos, señaló el sacerdote. Esto no va a detener la fe cristiana, la gente va a llegar a sus templos a rezar, algunos sacerdotes están invitando a los viacrucis dentro de sus templos y con la misa, eso nadie lo va a quitar. Este es un momento para que los fieles vivan esta cuaresma con mucha intensidad, finalizó el padre Edwin Román a noticias 66. Cristo padece vivamente en Nicaragua, su fe está siendo pisoteada, escondida y desterrada, pero viva y muy viva en los corazones de sus fieles, de ahí nadie la podrá destruir o arrancar. Que se llenen los templos, para que Cristo Rey triunfe y entre en todos los corazones duros de estos hombres, al llamado que nadie puede negar, el llamado de Jesucristo Rey del Universo. Y como dijo nuestro Señor, le dijo entonces Pilato, luego, eres tu Rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy Rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. San Juan por siempre, al Rey soberano y no a un hombre de barro. Alabado sea Jesucristo. vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!